Y a todo lo que nos gusta el fútbol, estamos pendientes de lo que vaya a pasar mañana, porque Racing después de décadas juega una final, es la Copa Sudamericana. La locura que tienen los hinchas de Racing en este momento es realmente contagiosa. Tan de local, eh. Uno ve los móviles de TV y es impresionante la cantidad de gente que ha ido, que está yendo. Las locuras, como siempre sucede en una final, lo hemos visto en varias oportunidades que hace la gente para poder llegar hasta allí. Y ya en la previa, eh, eh, en 24 horas para ser exactos, porque a las 5 de la tarde de mañana Racing juega la final contra Cruzeiro. Estamos en comunicación con un hincha que está allí, está en Asunción, a ver cómo viene ese clima. Es Martín Casal que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? Te noto tranquilo. ¿Estuviste meditando? Estuve meditando previo a salir al aire, pero la verdad que no estoy para nada tranquilo. Pero hace muchas semanas que hay mucha locura al respecto. Imagino que algo saben, pero bueno, los hinchas de Racing estamos un poco enfermos. Definitivamente. Ahora, ¿cómo es esta Asunción? ¿Ya llegó mucha gente de Racing o se espera que lleguen esta noche, mañana? ¿Cómo viene el tema? Mira, el tema es así. Yo tengo conocidos que llegaron ayer, antes de ayer también. Bien. Nosotros llegamos hoy a las 2 de la tarde, 1 de la mediodía más o menos. Estuvimos en la frontera 2, 3 horas y nos dijo un gendarme del lado de Argentina que se esperaban más de 86 micros solo hoy. Y faltan los aéreos, gente que cruza en balsa, que también fue una opción que casi vengo en balsa. Y desde Formosa y también desde Corrientes. Así que bueno, imaginate que la locura es total. Me enloquece la opción en balsa. Martín, Nico Fiorentino, ¿cómo estás? Escuchame. ¿Cómo estás, Nico? No había un barquito, un botecito, una balsa. Con mi balsa. Una balsa, exactamente. Igual es más común de lo que parece. Sí, sí, sí. La opción, porque bueno, muchos hinchas lo que hicieron fue ir para Formosa, otros para Misiones, para cruzar por ahí, porque no había aéreos, porque no había transporte. Y bueno, y muchos también lo que hicimos en su momento fue sacar entradas, por ejemplo, del lado de Cruzeiro, para asegurarnos el lugar, por más que eso signifique estar con los torcedores de Cruzeiro. Así que imaginate el nivel de locura. Pará, ¿en tu caso vos tenés entrada donde van a estar los hinchas de Cruzeiro? Yo primero saqué del lado de Cruzeiro, para asegurarme, porque estaba por un ataque de crisis y ansiedad. Ah, no. Y después conseguí del lado de Racing, y las del lado de Cruzeiro, las vendí a otro hinchas de Racing, en el mismo precio que yo las conseguí, por supuesto, sin reventa. Muy bien. Porque bueno, hay gente que está vendiendo como si fuese, no sé, ir a Disney World. No, claro. Ah, está saliendo... Perdón, Meri, ya voy. ¿Están vendiendo muy caras las entradas? Sí, se han estado pidiendo 1.200 dólares por una popular. ¿Qué? ¿1.200 dólares por una popular? No, es espectacular. Es un montón. Martín, escúchame, a modo de cronista de mejor país, que te bautizamos en este momento, el ratio argentino-brasilero, ¿cómo lo ves? Más argentinos que brasileros. Mirá, yo todavía no estuve mucho por el centro, pero sí tengo amigos que están dando vueltas, y en Costanera, y lo que dicen hoy a hoy viernes es 20 de Racing cada dos de Cruzeiro. Me dijeron lo mismo hoy. 20 de Racing. Me dijeron lo mismo. Pero hoy, les voy a decirle a la noche en el FanFest, o mañana, dice, espera más, en realidad. Le damos una bienvenida también a Noe Dance. La académica. Hinchada de Racing, que también en un rato se va para Paraguay. ¿Qué tal, Noe? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Tincho? Nos vemos en un rato. ¿Todo bien, Noe? La hermandad de los hinchas de Racing, ¿no? Te noto tranquila, ¿no, Noe? No, sí, nos habéis tranquila. Te noto tranquila. Claro. Lo mal que la estoy pasando. Tómate algo en el avión. Sí, tengo un clona de reserva por las voces. Tomé un clonacho. Cualquier cosa, buscame, Martín, si necesitas. Juega clonacho, juega clonacho. Dale, después veo si te encuentras de qué lado, cruceiro o de Racing. No, yo voy de Racing, yo voy de Racing. ¿Cómo es el tema del FanFest? ¿Hay también una cancha habilitada, además de la cancha donde se disputa el partido? Eso aprovecho, digo que igual hubo bastantes informaciones y esto es minuto a minuto. Sí. Ayer se hablaba de que se iba a habilitar la cancha nacional de Paraguay porque está cerca, pero al final no. Van a poner tres pantallas gigantes por acá, no sé si es la misma zona que es la FanFest, que es en la costanera, acá de Asunción. Sí. Pero no, no van a habilitar la cancha, va a ser el cilindro en Avellaneda, acá la cancha de la nueva olla del cerro y después varias pantallas gigantes que van a ir ubicando, que como me vuelva cambiando la ubicación depende del público de Racing o de Cruceiro. ¿Vos qué edad tenés, Martín? Tengo 30. O sea que acá nunca lo viste campeón de una final internacional. De una final internacional no, mi primer final internacional, porque la última fue hace 32 años con Cruceiro que perdimos, así que 30 años es la primera vez. Mirá. Martín, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué es Racing para vos? Racing, nada, es mi vida, mi vida, mi familia, mis hermanos, una forma de entender el mundo, no se puede explicar con palabras. No se puede explicar con palabras, dijo, ¿no? Va ese título. Martín, ¿pensaste en la posibilidad de que el resultado no sea satisfactorio? No, bueno. No seas amargo. Eso en los últimos días se empezó a hablar. No, pero está bien la pregunta porque en los últimos días se empezó a hablar. Es como que la gente de Racing no damos por hecho otro resultado. No sabemos qué pasaría si fuese otro resultado. No existe otro. Es que hay que tener fe. Hay que ser bíliver. Hay que tener fe. Total. Esta es ella, hay que tener fe. No hay que dejar de creer. Lo importante, claro. No, por la parte, te comiste un viaje. ¿Ya llegamos de acá? ¿Y cuándo volvés vos? Sea cual sea el resultado. Y yo vuelvo el domingo. Termino el partido, me quedo acá en Asunción y vuelvo el domingo en auto. Vine en colectivo, en micro, de línea, casi un día de viaje y me vuelvo en auto, por suerte. ¿Te has cruzado algún simpatizante de Cruzeiro? Todavía no me cruzé ni uno. Claro, porque entiendo que van bastante menos de Cruzeiro, bastante menos que de Racing. Sí. Martín, una pregunta. Van bastante menos. Sí, decime. Perdón. ¿Prometieron alguna locura? Ah, buena. ¿Vos o tus amigos? La cábala. Mirá, yo no prometí nada, pero no soy de hacer eso de promesas, cábalas y cosas que sean feas, ya relacionadas con lo que sufro con el partido. Entonces, como que no me gusta prometer, no sé, después hacer un tatuaje raro o algo. Ya bastante lo padezco el partido. Claro, ya bastante vivo al borde del ACB hace dos semanas. Claro, por eso. Claro. A mí me pasa eso, capaz que soy un poco miedoso, ¿no? No, no, está bien. Es lógico, está bien. Es lógico, es lógico, es lógico. Efectivamente es así. Bueno, 30.000 hinchas de Racing calculan que habrá en Asunción mañana. Perdón, Diego, ¿eh? 40.000, 50.000, ¿eh? 40.000, ah, bueno, viejo. El gato se corrige en el momento. Espectacular. Un momento. F5, ahí la nota que estaba leyendo, ¿por qué? F5, entre 40.000 y 50.000, entonces, hinchas de Racing. Buscando un título internacional después de 32 años. Allá contra Cruzeiro. Ahora, lo que es el fútbol, ¿no? Porque después de 32 años, de vuelta a la final contra el mismo equipo, de la cantidad de equipos que hay justo con el mismo equipo, es impresionante, ¿no? Una mística. La verdad que nos toca el mismo rival y no nuevamente con costas en el equipo. Sí, claro. En ese momento era jugador y ahora es técnico. Igual te corrijo, son 36 años del último título. Son 36, fue la última final. Sí, la última final. 32 fue la que perdimos, sí. Sí, sí, sí. Que la perdieron con Cruzeiro, justamente. Ahora, pensaba esto, Costas es un señor muy hermoso, la verdad, porque es un hincha muy fanático del club. Está enfermo. Muy fanático, un enfermo. Un enfermo, ya le hemos contado en alguna oportunidad que, por ejemplo, él prohíbe cualquier tipo de vestimenta roja porque... No come tomate. No come tomate. ¿Cómo? No come tomate porque es rojo, ¿esto es verdad? No come tomate porque es rojo. Yo lo banco, yo tampoco como tomate, ¿eh? Esas veces no, tomate solo. ¿Pero por qué? Porque no te gusta el tomate o porque es rojo. No me gusta el tomate. Ah, ¿viste? Igual no uso nada rojo, ¿eh? Así que lo banco a costas. Está bien, está perfecto, está perfecto. Pero es un loco hermoso, o sea, ¿el hincha de Racing lo quiere, le tiene aprecio en particular o no? ¿O no tanto? No, sí, yo creo que sí, que le tiene mucho aprecio. Hubo un momento en el cual no andaba bien el equipo, pero más allá de esa situación, el hincha ni va a ser irrespetuoso como pasa a veces con el hincha futbolero en el momento de mucha algarabía, pero nunca va a faltar el respeto porque es un técnico que tiene mucha historia, que fue mascota del equipo José. O sea, imaginate que vivió toda su vida en Racing y creo que más hincha de Racing que yo y que todos los que estamos acá. Así que, no, él lo merece más que todos nosotros. Bueno, mañana entonces, 5 de la tarde, exactamente en 24 horas, Racing disputa esta final con la ilusión de obtener un título internacional después de 32 años. Martín, te deseo lo mejor a vos y a todos los hincha de Racing. Muchas gracias, Diego, a vos, a Noé y a todo el equipo. Un abrazo enorme, Martín. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande. ¿Querés ver algo lindo? Lindo. Miranos en el canal de YouTube de Radio Convo. Un abrazo.